Equipos, tenemos mucho mejor para la institución. Queremos agradecer que con nosotros, personas que... En el nombre de nuestro patronato y de nuestro bombero, estamos muy alegres de recibirlo aquí en nuestro hogar. Esperamos que siempre nos piden y nos vigilen, y que siempre nos acompañen en todas nuestras necesidades. Que el Señor le abra los caminos para que sigan ayudando y nos sigan protegiendo, como patronato y a nuestro cuerpo de bomberos. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra casa y su casa. Bienvenidos. Están presentes aquí con nosotros. Queremos agradecer al General Sisto Sánchez Mateo, General de Brigada y Ascensor General de los Cuerpos de Bomberos. También queremos agradecer que están... ...a cada uno de los miembros de la plana mayor, a la prensa, que está aquí. Miren, este camión que hoy estamos ya, que se va a poner en servicio, es algo que ha salvado mucha vida. Nos lo donó en el año 2001 el General Sánchez Mateo. Eso tiene una historia incluso. Por eso quisimos que estuviera aquí con nosotros hoy. Yo recuerdo, nada más vinieron cinco camiones de esos, valorados en ocho millones de pesos cada uno. Y ese camión estaba para un pueblo que me lo voy a reservar, para vernos creerse él. Y nosotros hicimos un levantamiento de las emergencias, los accidentes que teníamos en lo que era el tramo, como decía Félix, la cumbre Miranda. Y yo le dije, General, si en verdad ese camión es de Escalo, no hay otro mejor pueblo que no sea abonado. Y me dice, es que está cocinado para tal pueblo. Yo déjame ver qué hago. Y déjame decirle, me llamó y me dijo, mira, te guardo el camión, pero tienes que ir a buscarlo ahora mismo. Y lo buscamos, ya te sabes. Entonces, no podíamos pasar desapercibidos sin que nos invitaramos. Después de dar tantos servicios y que duró ahí unos tres años, abandonamos y que ya se iba a vender como chatarra. Nos empantadonamos y comenzamos a buscar ayuda y hoy estamos prácticamente poniendo este camión en servicio. Podríamos ver un puesto de servicio sin hacer este pequeño acto. Pero, ¿qué pasa? Esto se hizo con colaboraciones. El cual nosotros, la Biblia dice que hay que ser agradecidos. Que hay una máxima curiosidad que dice, haga la cosa bien y déjela saber. Entonces, el costo de este camión, los gastos, ascendieron a 466.780 pesos. La reparación de este camión o el remozamiento consistió en la parte mecánica, la parte de carrocería, la parte de tapicería y la pintura. Aquí tenemos detallados todos lo que se llevó para no abundar mucho. Pero sí queremos destacar de dónde vinieron los aportes para reparar este camión. Nosotros conseguimos a través de la... gestionado a través de la alcaldía y de nuestro director Willy Céspedes, con la lotería conseguimos 250.000 pesos. La Unión Nacional de Bomberos nos aportó 28.000 pesos. Joel Peralta, el pelotero, nos aportó 50.000 pesos. Joma Comercial nos aportó 5.000 pesos. Aparte de eso, nos dio la coma, estaban a 19.500 pesos y nos la dejaron a 14.000 pesos. Y nosotros aquí ya, a Aruñal, aportamos 133.780 pesos para un total de 466.780 pesos, como les decía. Esta unidad que hoy estamos poniendo en servicio es una unidad de rescate liviano. Como ustedes sabrán, nosotros estamos en el centro del país. y suceden muchos acidentes.